Bueno, muy bien, seguimos en Así Estamos. Vamos a conversar ahora primero con una amiga, segundo es concejal o concejala, tercero es precandidata a diputada nacional, va en una de las fórmulas y tiene muchas chances de llegar a ser diputada nacional. Así que vamos a conversar ahora mismo con Germana Figueroa Casas, está para darnos unos minutos y ver cómo va esta campaña. Germana, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Marcelo, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, perfecto. Bueno, Germana, quedan poquitos días y se termina la campaña por las PASO, que es el primer paso, vale la redundancia, de cara a noviembre. Juntos por el cambio tiene una competencia interesante, que viene aparentemente pareja, por lo menos en alguna de sus listas. ¿Qué te va dejando esta campaña? Estuviste, saliste de lo que es Rosario, vos sos concejal y tuviste que recorrer un poco la provincia. Contanos un poco tu experiencia, qué encontraste. ¿Cuál es tu impresión a tres o cuatro días, tres días de que termine la campaña? Bueno, mira, la verdad que yo estaba muy focalizada en Rosario, lo que, digamos, conozco de Santa Fe desde hace tanto tiempo de recorrer, por amistades, gente que había ido a visitar, y ahora vas con otro panorama, viendo ya temas productivos. Santa Fe es una provincia que tiene tanto, tanto, y tan grande, tiene tamaño de país, ¿no? Comparando con países de Europa o con el mismo Uruguay, ¿no? Somos casi del mismo tamaño y, sobre todo, tiene una longitud tan grande, son como mil kilómetros. Y una de las cosas que más te llama la atención es que en una provincia, con la riqueza que tiene Santa Fe, circulen por las rutas toda esa riqueza, más la gente que se traslada de ciudad a ciudad y haya una infraestructura tan pobre. Eso es algo que realmente preocupa porque en vez de cuidar a esta provincia, ¿no?, que aporta tanto para que el resto del país reciba, no es una provincia que esté cuidada. Otra cosa que te puedo decir que es común en todas las zonas, en la mayoría de los lugares, cuando nos sentamos con gente y nos ponemos a hablar, y le preguntamos, bueno, ¿qué necesitan de nosotros? ¿En qué podemos colaborar? Y te plantean que nos dejen en paz. Hacen las cosas a pesar de, a pesar de las limitaciones, de las constantes trabas, de la presión tributaria que es infernal. A mí lo que me queda como una reflexión que la podemos pensar para todo el país. Nos hemos transformado en un país donde todos quieren ser chiquitos, donde nadie quiere levantar la cabeza, donde el monotributista no quiere salir del monotributo, donde el que tiene una empresa pequeña no quiere pasar a ser mediana, donde nadie quiere tomar una persona más porque si lo toma después puede tener problemas. Y eso es un cambio enorme que tenemos que hacer porque no puede ser que nos hayamos transformado en eso, ¿no? Siendo un país que se formó con inmigrantes que vinieron a trabajar y que lo único que querían era crecer, de golpe ahora todos se quieren achicar. Eso es una, es algo que me impresionó verlo desde el norte al sur, al centro, en todos los lugares de Santa Fe. Vos sabés que yo había escuchado ya en las conversaciones anteriores contigo, vos habías dejado esta idea que me impresionó mucho. Porque uno la tiene delante de sus ojos, la ve todos los días, pero así expuesta es muy brutal, ¿no? Porque, ¿qué sería lo normal? Santa Fe es una provincia muy pujante, que el sector privado, la verdad, es el motor de la provincia. ¿Qué tendría que hacer el Estado? Darle las condiciones para que eso sea todavía más potente. Hablaste de infraestructura, la infraestructura está destrozada, no hay infraestructura de calidad. Pese a eso, el sector privado va tirando para adelante. Y lo que se ve es que por la provincia, pero mucho más por lo que los gobiernos nacionales han dejado, se nota este contrasentido que vos estás marcando, ¿no? Es decir, me encantaría crecer, pero crecer termina siendo un inconveniente. Prefiero pasar desapercibido y tener un techo bajo. Es de loco, está bien planteado, Germán. Me parece que ahí está el nudo de todos los problemas de la Argentina, ¿no? Pero vos sabés que no lo ve mucha gente, porque en realidad cuando legislan, y te digo que a mí también me costó ponerlo en palabras a esto, ¿no? Cuando legislan, vamos a beneficiar a las pymes, vamos a beneficiar a los monotributistas, vamos a beneficiar a las cooperativas. Muy bien, pero lo que no nos dimos cuenta es que dando esos beneficios, también les generábamos un incentivo contrario a crecer. La última modificación de ganancias lo que hizo fue ponerla encima de la progresiva. O sea, las empresas ahora van pagando más a medida que ganan más. No está mal, pero en proporción pagan más todavía. No es que tienen el mismo porcentaje. Ahora los porcentajes son mayores. Lo mismo pasa con bienes personales. O sea, todo se ha transformado en un castigo para el que le va bien. En vez de transformarse en beneficios para que los más pequeños ayudarlos a crecer, una vez que crecen los perjudicamos. Los créditos son más caros. Eso es algo, obviamente, que nos plantean todos, ¿no? Lo difícil que es, en un contexto inflacionario como tenemos, conseguir buenos créditos. Pero además te aumentan las alícuotas cuando vos querés mejorar. Y también esa grieta nacional contra el campo, ¿no? Que una de las provincias que más perjudica es a Santa Fe. Que esté mal visto el campo y todo lo que tiene que ver con el agro nos perjudica directamente. Y cuesta que lo vean, ¿no? Cuesta que lo veamos a veces en la ciudad y nos demos cuenta de que nos estamos perjudicando. Bueno, ahí hay un déficit. Vos tenés, ahora estás postulando para ser diputada nacional, para representar a Santa Fe en el plano nacional. Ahí hay un déficit de muchos años de los representantes santafesinos en el Congreso, en las dos cámaras, y es que no hacen fuerza común. Es decir, están desparramados en sus partidos y la mayoría de las veces jugando para sus partidos. Lo más dramático de todo ha sido lo que vimos en estas últimas semanas o incluso meses, con la carne, con el biodiesel, en donde los representantes de Santa Fe votan con el gobierno nacional en contra de su propia provincia. Una cosa que ya... y a poquitos días de salir a buscar su voto. Porque varios de los que están, por ejemplo, en la Cámara de Senadoras, de Senadores, la senadora Sacnum, por ejemplo, votó en contra de la provincia de Santa Fe y ahora le está pidiendo el voto para poder seguir. Es de un contrasentido absoluto, pero tampoco la sociedad reacciona a ese tipo de cosas. Y muy probablemente mucha gente la vuelva a votar. Te pregunto a partir de esto. Yo creo que mucha gente ya no cree en la política, está como desencantada y no... Eso por lo menos es lo que se nota acá en las grandes ciudades y en Rosario en particular. Vos recorriste ahora toda la provincia de Santa Fe y te encontraste con un montón de cosas. Con gente... con ciudades más chiquitas, más grandes. ¿Qué notaste? ¿Que la gente efectivamente está un poco desencantada de la política o eso es un mal de las ciudades grandes? No, no, yo creo que en general desencantada o enojada te pasa. Pero por eso a nosotros la recorrida nos ha ido bien, ¿no? Porque dentro de la lista que está Carolina Lozada, que a ella la ven como algo nuevo en la política. La gente está tan desencantada que se pone contenta que gente nueva se meta porque te genera esperanza de algo distinto. Realmente vota mucho porque el que se vayan todos fue un... para mí fue un perjuicio enorme. Entiendo que esté la política, que la gente descrea de la política, pero el problema es que si no vamos a votar, si no fiscalizamos, si no participamos, van quedando siempre los mismos. ¿Qué cambio podemos hacer si nos corremos y dejamos que sigan en todos los partidos, ¿no? Los que siempre están. ¿Cómo hacemos para mejorar? Si no hay gente nueva que se mete, si no hay chicos jóvenes que participen. O sea, el tema en nuestro país, yo... En otros países más normales no es necesario este esfuerzo. Pero, a ver, vos, Marcelo, me conocés a mí, ¿no? Yo nunca pensé de joven, de más chica, en poder meterme en política. Pero me di cuenta que es el único camino. Si gente que trabajó, que sabe lo que cuesta cuando tenés que pagar los sueldos y no cobraste el deudor que tenía que pagar, no te pagó, y vos entonces le tenés que pagar a otro, le tenés que hablar y un descubierto en el banco. Y todo eso que te pasa cuando has tenido empresas o también has asesorado, verlo en otro, para mí hay una disociación de la política con la realidad. Pero la realidad no se tiene que alejar de la política, tiene que hacer todo lo contrario, tiene que participar más. Yo sé que es difícil cuando se te cerró tu negocio, cuando te cambió la vida. Por ejemplo, gente que le iba bien y de golpe quedó con las actividades que fueron cerradas. Se te murió gente cercana. O sea, da mucha bronca. Pero lo mejor sería canalizar esa bronca para participar, para exigir, para decirme a mí, no, vos te equivocaste en esto, hay que ir por este lado. No dejar a la política ahí suelta, separada, como algo malo, lejos mío, porque en realidad te termina afectando sí o sí. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque además la mala política aprovecha esa circunstancia para ser todavía peor. Carolina Lozada es nueva, flamante. Vos también sos bastante nueva porque te has involucrado hace algunos años atrás, nada más, y justamente por esto que decías. Bueno, ¿qué te pedía la gente con la que sí podías hablar? Recién hablaste del sector productivo, déjenos trabajar, no se metan, no nos ahoguen. Sí, pero ¿qué te pedía la gente que no está vinculada con el sector productivo, con las empresas en particular? Y obviamente el tema de la seguridad. El tema de la seguridad ya no es solo de las ciudades. Este problema del narcotráfico circula a través de todo Santa Fe, la inseguridad va creciendo desde los problemas en los campos, generando resentimiento con gente que termina o incendiando, o bueno, todo lo que sabemos, con los hilos bolsa, todo lo que ha pasado, hasta los robos, gente que antes, digamos, pueblos donde antes estaban con la puerta abierta, ahora tienen que cerrarla. Va cambiando lentamente, ha empezado en las ciudades, como sabemos, donde Rosario y Santa Fe tienen una tasa de homicidios enorme, pero se empieza a sentir en lugares donde no pasaba. Y creemos que una de las falencias que ha tenido este gobierno ha sido ese tema de la lucha contra el narcotráfico y contra la inseguridad. Necesitamos fuerzas federales, ahora se anuncian que van a venir 160 efectivos a Rosario, para un millón de habitantes no es nada, y necesitamos en toda la provincia de Santa Fe. Germana, vos estás dejando ya pronto, y aprovecho para esta conversación, más allá de la campaña de las faldas, estás dejando pronto tu posición de concejal de Rosario. Contame cómo fue esa experiencia y cómo estás viendo a la ciudad en particular. Bueno, como experiencia personal, como sabés, viniendo de la actividad privada, el cambio es grande, uno se, obviamente, te adaptás, aprendés, es un aprendizaje también. Lo que más me costó a mí, bueno, además de la exposición, que esto de tener que salir en medios, porque tenés que contar lo que hacés, porque si no nadie se entera de lo que estás haciendo, o armar una página web para poner los proyectos, digamos, antes, uno, si lo estás bien, se nota y listo, ahora lo tenés que contar. Pero lo peor de todo ha sido el tema de los tiempos. En el sector público, el reloj de arena del tiempo es distinto al que va mucho más lento que el reloj de arena de los privados. Todo lo que, todo se demora, vos querés hacer algo y todo es como otra dimensión. Eso es algo que, bueno, me ha costado mucho, porque uno dice, bueno, ¿por qué no solucionamos esto ya y hacemos esto y hacemos lo otro? Y es todo una, sí, lo lento. Lo lento, lo parcialismo y lo tremendo. Exacto. En lo privado, vale. No es lo mismo habilitar tu negocio hoy que dentro de un mes. No es lo mismo que te digan que podés una construcción ahora o dentro de un año. Entonces, eso a mí es algo que me pone nervioso y me parece que tenemos que resolver, no puede ser que los tiempos del empleado público sean distintos que los tiempos de los privados, porque ahí también nos estamos separando de la gente. Y en cuanto a Rosario, bueno, yo entiendo que hemos tenido pandemia, que nadie puede, nadie puede estar preparado para pasarla y ha sido muy difícil, pero en Rosario hay pendientes, sobre todo, bueno, volviendo a hablar de infraestructura, cómo está la ciudad, no es como debería estar, las calles, la verdad que están muy mal, hay que cuando recorres barrios, porque bueno, seguimos recorriendo obviamente, hay muchísimos basurales a cielo abierto, siguen las zanjas sin mantenimiento, reclamos permanentes de lugares donde la verdad que se vive muy mal y claro, uno analiza el presupuesto en 2020 y entendiendo que hubo que dedicar mucho a la salud, pero vos pensá que de gasto de capital, digamos, gasto de infraestructura, obras que quedan, solo un 2% del presupuesto se usó y no es de ahora esto, viene siendo desde hace mucho tiempo el gasto corriente, el gasto de funcionamiento de la municipalidad muy alto en relación a, digamos, a hacer obras y hacer cosas que nos vayan cambiando y mejorando la ciudad, entonces se ve un deterioro como en una empresa, si en una empresa uno nunca invierte ni se capitaliza, va perdiendo cada vez, y eso nos ha pasado a Rosario, con aumentos de empleados públicos, que eso ya lo hemos hablado desde hace mucho tiempo, pero también con otros gastos que tienen que ver con solo que funcione la ciudad y eso es un problema serio que no se va a resolver, pero que hay que empezar a resolverlo, había una deuda muy importante tanto con la provincia como con con proveedores, que eso se ha ido financiando, pero la realidad es que hay que empezar a prestar atención y darnos cuenta que la contracara de esos empleados de ese gasto corriente son las tasas que se pagan y ha habido un aumento muy importante de tasas justamente en plena pandemia, un 132% desde que asumió el intendente y por más que haya inflación, ha sido más que la inflación y tenemos sobre todo sectores que están muy mal, por ejemplo, que tuvieron que ver con la pandemia desde los gastronómicos hasta los hoteles, los salones de fiesta, las canchas de fútbol 5, todos lugares que ocupan espacios grandes, entonces les impacta directamente este aumento tan alto de la TGI y luego están pidiendo que se les que se ha dado menos de lo que uno querría, pero hemos pedido mucho que haya habido cuando cuando nací de TGI que se tratan directamente, es como la sábana corta, ¿no? Pero en un momento nos viene complicando, creo que ahora que podamos salir de la pandemia tenemos que seriamente que no se vayan todas las industrias a los alrededores de Rosario como pasa, tenemos que pensar en soluciones para el centro de Rosario que está muy caído, bueno, como vos lo debés ver diariamente y todo eso lleva tiempo, pero también hay que hacer consensos, acompañamos a la lista que encabeza Anita Martínez con Martín Rosúa y Soledad Ruiz de Galarreta para concejales yo ya no voy a estar concejal pero pero sí siempre voy a estar involucrada en la ciudad como sabés yo quiero que me interesa con Martín Rosario con Martín Rosario con Martín Rosario con Martín Rosario con Martín Rosario